En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 16 de abril del 2022. Sábado Santo. Mis queridos hermanos, el Viernes Santo del Señor continúa en el Sábado Santo de María Corredentora, en espera de la Resurrección. El Viernes Santo hemos visto que junto a la cruz de Jesús estaba María su Madre, como dice el Evangelio. Y el Sábado Santo nuestra mirada no encuentra a Jesús, pero contempla a nuestra Madre Dolorosa. Cuando Jesús murió, su vida no podía morir. Siguió viviendo en María. Ella acogió la plenitud de la redención y fue constituida como la depositaria, la fuente y el canal para darla a los hombres. Cuando murió Jesús, la redención quedó depositada, encomendada y apoyada enteramente en ella. A tal punto que, así como Dios no se encarnó sin ella, así es de todo lo demás que va incluido en la encarnación. Por lo tanto, también la Resurrección fue obra de Dios y de María. Dios había puesto como condición indispensable la fe absoluta de María, su esperanza y su amor. Es decir, el ejercicio de su maternidad divina en el querer omnipotente de Dios. Todo dependía de María como corredentora. Corredentora significa que sin ella no habríamos tenido al Redentor ni a la redención. Ahora está llegando el tiempo en que la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, como dice San Pablo, ha de completar en su carne lo que falta a la pasión de Cristo. Ahora está viviendo la Iglesia como tal, su misterioso actual Viernes Santo. De día en día, se ve cada vez más abandonada por muchos de sus hijos, y cada vez más invadida por el humo del demonio y por sus tinieblas, atribuyéndole a Dios su haber abandonado a Dios. Y llegará un momento en que parecerá muerta, pero entonces el Señor dirá, la niña no está muerta sino que duerme. La Iglesia no morirá, porque como Jesús seguirá viviendo en María, hasta su resurrección, hasta la venida del Señor. El triunfo de la Iglesia y su resurrección tendrán lugar de nuevo, por medio de María. Sin ella, todo se detiene, nada se obtiene. Ni siquiera el triunfo del reino de Dios, fruto supremo de la redención. Todo depende de María, en cuanto corredentora. En estos años, y en tantos sitios, la Santísima Virgen ha mostrado sus lágrimas, lágrimas de sangre. ¿Qué nos hacen pensar? ¿De qué nos está hablando? De la pasión. La Santísima Virgen en la pasión, bajo la cruz, en el momento de ser nuestra Madre. En la cruz ahora no está su divino Hijo, sino el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Aquí hay una verdad de fe revelada, que ha de ser mejor comprendida, una verdad acerca de María, que se ha de afirmar con fuerza, y ponerla en la Iglesia como la bandera de la victoria. El fiat de María en la encarnación contiene todas las consecuencias, toda su vida futura, y la determina. En efecto, el Verbo se encarnó para ser también el Redentor. Lo hizo concibiendo en él a todas las criaturas, y por tanto encerró en sí todas las culpas, todas sus miserias y dolores. El Verbo se encarnó crucificado. De no haber sido así, habría excluido de él a todas las criaturas. Todo el don de amor que le tenía preparado el Padre, se encarnó desde el primer momento crucificado, y a la vez, podemos decir, resucitado. Es decir, hallando la muerte y trayendo la vida en María. De María, y gracias a María. Si tenemos las páginas del Evangelio, lo debemos al fiat de María. Si existen las palabras de Jesús, es gracias al fiat de María. Si tenemos las oraciones, las súplicas, las lágrimas de Jesús, es gracias al fiat de María. Si existe el fiat de Jesús al Padre en el huerto de los olivos, es gracias al fiat de María. Si somos redimidos y salvados, es siempre gracias al fiat de María. Para encarnarse el Verbo, Hijo de Dios, ha querido la colaboración de María. Por lo tanto, en cada cosa de su vida y de su misión de Redentor, ha querido la participación activa de su madre. No es bueno que el hombre esté solo, había dicho Dios, y lo dijo en primer lugar de su divino Hijo, como lo había dicho de Adán, y como aún antes había dicho, no es bueno que mi amor esté solo. Esa colaboración de María se ha realizado mediante su respuesta, el hágase en mí, el fiat divino, que Dios le ha pedido cada vez, en el máximo respeto de su libertad. Para cada cosa, se lo ha pedido. María siempre ha obedecido. A cada petición del amor, María ha respondido con el mismo amor. Para cada cosa, Dios le ha pedido permiso y colaboración, y ella ha obedecido. María es hija de obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz. Entre Dios y María, siempre ha sido fiesta, jamás se han negado nada. Para cada cosa, Jesús ha querido que su madre le diera la vida. Y para Jesús, la vida es la voluntad del Padre. Jesús ha querido que su madre le pidiera hacerla por obediencia. Para cada cosa, ella se lo ha pedido. María lo ha hecho, y Jesús la ha obedecido siempre, con gozo, para honrar a la voluntad del Padre en ella. La cooperación de María consiste también en esto. Ella es madre de obediencia, incluso hasta tener que decir un día, sin necesidad de palabras, para obedecer a la voluntad del Padre y a su amor. Sí, hijo mío, ve a cumplir tu misión. Ve a tu vida pública, a tu pasión, a la cruz, y yo, tu madre, iré contigo. Sólo así, María, perdiendo su vida, la ha hallado de nuevo. Sólo así, pudo decir otro día, haciendo en todo lo mismo que hace el Padre, Hijo mío, con la misma voluntad divina, te pido que resucites. Maranata, ven Jesús, mi amor se lo pide a tu amor. Jesús murió, pero Él es la resurrección y la vida. Jesús murió, pero su vida no podía morir. ¿Qué pasó con ella? ¿A dónde fue a parar? La vida de Jesús, con todas sus penas, con todo su dolor y su amor, con toda su obra de redención ya cumplida, quedó encomendada, depositada y viviente en María, su madre. En aquel momento, la vida cesó en la humanidad de Jesús, pero siguió viviendo en María. Sucedió de un modo análogo a su encarnación. Jesús vivía en María, su madre. Ella le daba la vida y lo tenía escondido, en ella, hasta el momento en que lo dio a la luz. Así fue en el momento de su muerte. La vida de Jesús estaba en María, su madre, y ella le daba la vida en su corazón traspasado, hasta el momento en que, junto con el Padre, lo llamó a la resurrección. El amor es más fuerte que la muerte. El amor materno de María traspasó la barrera de la muerte para ir a por su Hijo y hacerle volver a la vida. En la noche de la pasión, para Jesús, se apagaron todas las estrellas, y también se oscureció, se eclipsó el sol del Padre, eclipsado por los pecados del mundo. Una sola estrella nunca lo abandonó, su madre. Lo mismo fue para María. En la noche de su dolor sin fin, cuando el sol de su Hijo se había eclipsado, le quedó sólo una estrella, su fe heroica. Su fe fue la antorcha que iluminó a su Hijo el camino del regreso. Como el amor fue el aceite de su lámpara encendida en espera del esposo. Durante aquellas interminables horas de agonía, hasta el alba del tercer día, la obra de su Hijo, el proyecto divino, dependió de la fe, del amor y de la fidelidad de María. El plan de Dios se cumplió nuevamente, por María, y gracias a ella alcanzó su meta, en la resurrección. María es madre de la resurrección. Sí, para tener la vida Jesús quiso la colaboración de su madre, y para volver a la vida, en su resurrección, quiso de nuevo el fiat de su madre. Eso significa ser María corredentora. Significa ser aquella que ha recogido y que ha hecho suya, poniéndola a salvo, la vida de su Hijo, la obra de la redención, el proyecto del Padre. Ser corredentora significa ser madre de todo en Jesús, y por consiguiente ser madre de todos en Jesús. Al concebir a Jesús, María nos había concebido en Él como criaturas y como miembros del cuerpo místico de su Hijo. Al pie de la cruz nos ha dado a luz como redimidos, como hijos de Dios, renacidos a la vida. María es la verdadera madre de todos los vivientes. Y como no habríamos existido descendiendo sólo de Adán sin la colaboración de Eva, de igual modo, no habríamos sido redimidos por Jesucristo sin la corredención de María. Decir que es la corredentora significa que si somos redimidos lo debemos a María unida a su Hijo. Si el pecado fue cometido por Adán y Eva, no sólo por Adán, y su caída en cuanto padre genealógico de la humanidad fue lo que arrastró a toda su descendencia a la culpa, por la misma razón fue necesario que la redención fuera hecha por el nuevo Adán Jesucristo con la nueva Eva, María, que al vino de la sangre de Cristo se uniera el agua de las lágrimas de su madre para celebrar la primera misa. Hay una diferencia esencial, una distancia absoluta entre su corredención y la corredención del resto de la Iglesia. Y es que el Redentor se ha encarnado y nos ha redimido sin depender de nosotros, pero eso no habría sido posible sin María. Ella hizo suya la vida de Jesús, su pasión y muerte y su misma resurrección para dárnosla a nosotros, para dársela a la Iglesia. Cuando el cuerpo muerto de Jesús fue desclavado de la cruz y puesto en los brazos de su madre, María sintió entonces los dolores del parto. Como dijo Jesús en la última cena, la mujer cuando da a luz está en el dolor porque ha llegado su hora, pero cuando ha dado a la luz al niño ya no se acuerda más de la angustia por la alegría de que un hombre ha venido al mundo. María ya veía en su hijo muerto a sus hijitos vivos. En sus brazos sostenía a la Iglesia que en aquel momento estaba naciendo. En el Calvario revivía de un modo nuevo el misterio de Belén y sin embargo su sufrimiento no había terminado. Su amarguísima pasión tenía que continuar aún hasta la resurrección. bien podemos pensar que el Getsemaní, el huerto de los olivos de María terminará finalmente cuando la Iglesia recibirá del todo la redención que culmina en la resurrección para hacer la suya. Entonces se cumplirá plenamente el triunfo de su corazón inmaculado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.